¡Hola a todos! Mi nombre es Miguel Ordóñez y soy ingeniero en Siemens, Ecuador. Si desean mi ayuda para seleccionar equipos o para algún proyecto, por favor, escríbanme al correo que encuentran en mi descripción. El día de hoy les voy a mostrar cómo usar el visor de tendencias en TIA Portal versión 18. En el video anterior les mostré cómo usar mi herramienta favorita, que es 3. El día de hoy vamos a usar algo similar, pues nos ayuda a tener una representación visual de las variables, pero a esta ocasión en la pantalla HMI. Podrán preguntar cuál es la diferencia con el anterior, es que bueno, este se va a encontrar a pie de máquina, el operador va a poder interactuar con él. Y bueno, también tenemos una otra de las desventajas, en las cuales no es que yo puedo sacar un... no puedo pasar el trace que he capturado en la pantalla hacia mi computadora para analizarlo, no lo hacía con trace, pero, en fin, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Para poder hacer esto, recordemos que yo tengo una pantalla principal donde... tengo un menú desplegable en la parte superior. Este menú tiene actualmente la opción de principal para la pantalla principal y la opción de alarma. Vamos a cambiar de paso el nombre de la pantalla principal. como la principal. Muy bien. Entonces, así como hay una pantalla que sirve para visualizar alarmas, he de agregar una más que me va a servir para visualizar las tendencias. Recordemos que la pantalla que yo agrego no tiene por defecto una plantilla, entonces tengo que ir a sus propiedades y agregar esta plantilla. Al agregar la plantilla, inmediatamente aparece el menú desplegable y los botones de comando en la parte inferior. Una vez que tenemos agregado la plantilla, es necesario ingresar el visor de tendencias. El visor de tendencias lo podemos encontrar en la caja de herramientas de la opción de controles. Una vez que tenemos ya nuestro visor de tendencias, damos clic derecho, propiedades y podremos agregar qué variable vamos a querer visualizar. En este caso, le pondré el nombre de nivel ya que es la que me interesa, una variable de tipo analógica. Y cuando tengo que configurar la fuente, escojo desde qué variable la voy a enlazar. Recordemos que esta variable ya ha sido utilizada antes, por tanto no es necesaria buscarla en el PLC. Podemos buscarla en las variables que se encuentran en el HMI. Y es más, aquí ustedes la pueden observar. La tengo, es el nivel. Una vez que he agregado nivel, ya podré visualizarla. Sin embargo, recordemos que el nivel va de 0 hasta 8, pues el sensor que estamos utilizando tiene esas características. Por tanto, es importante que yo pueda visualizarlo de mejor manera, ya que si visualizo tal cual se encuentra en este momento, de 0 a 100, el 8 o el valor de 5 será casi imperceptible. Para sanar esto, nos iremos hacia los ejes izquierdo y derecho, que las podemos encontrar acá. Entonces, de esta manera colocamos que terminará en 10. Y luego podemos cambiar también los incrementos que se van dando. Los incrementaremos a lo mejor cada dos. Y pondremos las marcas cada uno. O pondremos dos marcas, una marca. Me parece que con una marca queda decente. Haremos lo mismo para los valores del eje derecho. De esa manera, nuestra visualización será mucho mejor. Los incrementos los haremos de dos en dos. Y la marca en uno. ¿Correcto? De esta manera podremos visualizar de mejor manera un valor que va de 0 a 8. Si teníamos la escala hasta 100, como les digo, pasaban imperceptibles estos valores. Ahora que ya tenemos los valores cargados, lo que procedemos a hacer es simular la pantalla HMI. Recordemos que el PLC ya debería estar simulado. Lo voy a poner a correr. Y ahora procedemos a simular la pantalla HMI. Dentro de poco podremos visualizar la pantalla. La tenemos aquí. Y podemos pasar a... Perdón, no he configurado el menú desplegable. Entonces tengo que volver. Eso se encuentra en plantillas. Así es que me voy hacia las plantillas. Puedo coger mi plantilla. Darle clic derecho. Propiedades. Y acá. Podemos ver que corresponde a la lista de textos. Que tienen los nombres de mis pantallas. Por tanto voy ahora a la lista de texto. Se encuentra acá y agrego este tercer valor. Que vendría a ser el de tendencias. Perfecto. Una vez que se encuentra, puedo grabarlo. Y proceder a simular mi pantalla. Ahora sí. Simulo mi pantalla. Y puedo observar como ahora sí me aparece la opción de tendencias. Me voy a la tendencia. Tal vez no se observa mucho. Pero hay una línea baja acá de color negro. Porque en este momento si revisamos la visualización. Tenemos como valor del sensor de radar nivel. Un valor de cero. Pero si esto cambia por ejemplo a 10.000. Podemos ver que esa línea efectivamente tiene otro comportamiento. ¿Ya? Que corresponde justamente a la variable ya nivel. Que se ha instalado completamente. De igual manera yo puedo irla cambiando. A por ejemplo 15.000. Y la puedo visualizar. También otra opción que yo tengo. Es la de parar la visualización. Y proceder a analizarla. Puedo tener esta línea que es el cursor. Que me ayuda a poder ver a qué valor corresponde en la gráfica. Cuando corta con esta línea vertical. Como se dan cuenta acá tiene cero. Porque no estábamos en ningún valor. Aquí todavía no habíamos simulado valor alguno para la variable etalógica. Mientras que si avanzamos. Ya encontramos valores los cuales están simulando. Así que es el 2.89. Que correspondió cuando colocamos la variable en 10.000. Luego cuando la cambiamos a 15.000. Ahora se encuentra en 4.34. Si yo cambio esto y lo pongo ahora 20.000. Quiero que se fijen. Que si bien el valor ha cambiado. Lo que yo visualizo en mi gráfica todavía no ha cambiado. ¿Por qué? Porque estaba pausada la visualización de la tendencia. Si yo la reanudo. Pueden ver cómo efectivamente cambia. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos visualizar la variable de tipo analógico. En tiempo real. Durante la operación de la máquina. Porque recordemos que la pantalla HMI por lo general. Se encuentra instalada a pie de máquina. Por otro lado. Sería bueno. Que tengamos un poco más de información. Por ejemplo. Que si es que el nivel está muy alto. La gráfica cambia de color. Y lo vamos a hacer ahora. Si es que revisamos. La pantalla. Que estamos trabajando de tendencias. Y nos vamos a sus propiedades. Podemos ver que. Los límites. Yo los puedo desplegar o no. Esta es para que aparezca una línea de color rojo. Otra de color amarillo. Que indica el límite. Desde el cual se empieza a activar una asistencia. Una visualización de tipo error. Pero al menos a mi gusto. La línea no me agrada. Yo prefiero únicamente que cambie el color de la gráfica. Para esto es necesario. Que yo vaya. Hacia. Mi variable de HMI. Entonces nos encontramos en las variables de HMI. Voy a todas mis variables de HMI. Luego busco que variable de todas estas. Es la que me interesa. Es la de nivel. Me voy a sus propiedades. Ya. Y dentro de sus propiedades. Tengo la opción de Rangos. Acá yo puedo ver que se encuentran en este momento bloqueadas estas opciones de Rangos. Yo puedo cambiar y decir que quiero que sea una constante. Por ejemplo. Recordemos que mi variable de nivel. Luego que se es escalada completamente. Es un número real que va a ser 0 hasta 8. Por tanto. Bien. Yo podría colocar que el límite superior sea. No lo sé. 7.5 Y que el límite inferior. Por decir algo. Sea 1.5 O 1. Pongamos. Ok. Una vez que yo ya he definido los rangos de mi variable. Recordemos. En las variables de HMI. Puedo volver a simular la pantalla. Y veamos que ocurre. Simulamos mi pantalla HMI. La cual ya tiene la configuración de los límites de rangos. Nos vamos a tendencias. Abrimos el PLC simulado. En este momento se encuentra la variable en 5.7. Que no debería representar ningún problema. Pero. ¿Qué ocurre si yo la cambio a 27.000? Me corresponde algo más allá de. Este 7.5 Podemos ver como claramente. En mi tendencia. El color de la gráfica. Ha cambiado a rojo. Si vuelve a estar en un rango aceptable. Por ejemplo. 20.000 Podremos ver que ese color rojo. Efectivamente. Desaparece. De igual manera. Si es que la variable llega a un valor muy pequeño. Este momento estoy tratando con 5.000. 5.000 corresponde a 1.44. Todavía tiene como resistir. Porque está más arriba de 1. Que era el límite inferior. Ponemos 2.500 ahora. Y podemos ver que. Bueno. Es un poco complicado. Si le ponen algo de atención. Se ve que la gráfica ha cambiado a color amarillo. Es probable que debería ir a cambiar a otro color. Pero. Inclusive. Miren que. Cuando. El cursor pasa a través de. Esta. Parte que se encuentra en rojo. También. En. Los colores de la fuente. Que muestran los valores. En la parte inferior. También cambia. Asimismo. Luego cambió a negro. Vuelve a tener el color negro. Y. Fíjense. Cómo ahora. Cuando llegue al color amarillo. Efectivamente. Tomará el color amarillo. Que le corresponde. De esta manera. Ustedes pueden configurar. No solo una variable. Ustedes pueden configurar. Más de una variable. En. El visor de tendencia. Y así. Poder ver. Por ejemplo. Que se yo. En una cámara de descripción. Podrán ver las variables de temperatura. Y humedad. Al mismo tiempo. Espero que les haya gustado el video. Pero por sobre todo. Que les sea útil. Por favor. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Ya que todo esto. Me ayuda a seguir creando contenido. Para ustedes. Si tienen alguna duda. Por favor. Escriban a los comentarios. Y si desean. Mi asistencia. Para algún proyecto. O selección de equipos. Pueden escribir al correo. Que tengo. En la descripción del video. Esto ha sido todo. Y hasta una próxima ocasión. Bye.